Lo siento, amigo, pero debo hacer espacio para el nuevo... Vamos, Dexter. Llegarás tarde para la competencia de ajedrez. Sé lo importante que es para ti. ¿No quieres llegar tarde, o sí? ¿Qué crees que estás haciendo, mamá? Bueno, siento que me he quedado fuera de tu vida. Así que tu padre sugirió que yo te lleve a la competencia de ajedrez desde ahora porque sería una forma perfecta de pasar más tiempo juntos. Además, tu papá tiene boletos para las finales. ¡Dexter! Estaré ahí por si me necesitas. Estimado amigo, vendré a recogerte más tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!